Y miles de personas se han concentrado frente al consulado japonés en Busan, Corea del Sur. Exigen la eliminación del acuerdo entre Corea del Sur y Japón sobre las mujeres que fueron forzadas a convertirse en esclavas sexuales bajo la dominación japonesa. El jueves, el presidente surcoreano Moon Jae-in aseguró que el acuerdo alcanzado en 2015 presenta visos de ilegalidad, tras descubrirse que los gobiernos de ambos países habían llegado a un pacto secreto. Moon también prometió implementar medidas para atender las demandas de las víctimas. El gesto se produjo un día después de que un panel designado por el Estado concluyera que el anterior gobierno surcoreano, de perfil conservador, no fuera capaz de comunicarse debidamente con las víctimas antes de firmar el acuerdo con Japón.